Queridos amigos, esta noche es un reencuentro para mí con ustedes realmente, con este tema tan importante que estoy seguro nos vamos a nutrir cada uno de nosotros con el tema de violencia de hijos a padres. Como conocido ahora con este nuevo término, violencia filioparental. Como sabemos, el tema de violencia es conocido por todos, ¿verdad? Estaría redundando al explicarles el concepto y todo lo que tiene que ver con la violencia. Pero en temas de violencia filioparental, se han hecho pocos estudios. Hace más de 10 años, principalmente los europeos y los canadienses han hecho algunos estudios. Como por ejemplo, en el 57 ya se hablaba de un síndrome de los progenitores que estaba subtitulado dentro de la violencia familiar. Luego, en el 2005, también se habla algo y lo llaman como un fenómeno inexistente, ¿sí? Porque no se hacía muchos estudios al respecto. Creo que no se prestaba mayor atención, ¿no? Luego, en el 2006, Roberto Pereira, que es un psicoterapeuta español, define lo que es la violencia filioparental de esta manera, que es un conjunto de conductas reiteradas de agresiones físicas. Llámese golpes, empujones, arrojar objetos y las agresiones verbales que vendrían a ser los insultos, las amenazas y los chantajes, ¿no? Y en las no verbales también, porque hay gestos de maltrato, ¿verdad? Como las miradas, el tirar o romper objetos, dirigido hacia los progenitores, ¿no? Entonces, estuve revisando un poco a nivel nacional cómo es que se está trabajando este tema y la verdad es que casi no hay información al respecto. Según el Observatorio Nacional de Violencia Familiar y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabajan bajo esta ley, la Ley 3364, donde define que la violencia contra los integrantes del grupo familiar, como cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Especial consideración a los niños, niñas, adolescentes y zonas discapacitadas, que se llama población vulnerable, ¿no? Entonces, los diferentes programas, las diferentes instituciones en nuestro medio están trabajando el tema de violencia familiar de manera, creo yo, bastante general y últimamente hemos escuchado todos, incluso se han creado movimientos de violencia de género, ¿verdad? O sea, violencia contra la mujer. Según la OMS, violencia es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo y se produce generalmente en una relación basada en confianza. Entonces, podemos ver que según la OMS, considera violencia relacionado a los adultos, pero no habla de los niños ni de los adolescentes. Es así que los diferentes programas que trabajan está centrado más en trabajar en la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y específicamente basado a la violencia de género. Entonces, bajo esta ley se proceden las denuncias y todo lo demás. Y les traigo algunos datos demográficos. Mayoritariamente, entre canadienses y europeos, Estados Unidos, se han preocupado de estudiar algo sobre este fenómeno. Incluso Japón, Francia, Brasil también tienen algunos estudios, pero por el tema del idioma, como que no es tan fácil acceder a esa información. Entonces, aquellos estudios señalan que la franja de edad en la que se describen estas conductas se encuentran entre 10 a 18 años, siendo las madres las principales víctimas, aumentando las probabilidades en las familias monoparentales y también en las familias con propietores mayores. Entonces, nos están mencionando que la violencia filoparental se ve más en familias monoparentales, separadas, donde los chicos viven solo con mamá o solo con papá. Y también en familias donde los padres ya son bastante mayores. ¿Qué pasó? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo la violencia filoparental. En el 2000, los estudios que muestran en España en el año 2007, nos muestran que el 19.6% de casos de violencia filoparental es hacia la madre, ¿no? Y en el 2014 esto se ha casi duplicado. Entonces, en la actualidad, el 7.4% de denuncias en la policía se tratan de denuncias filoparentales. Un porcentaje muy elevado, aún teniendo en cuenta que existe una cifra negra desconocida. Nos estamos refiriendo a aquellos casos que no se denuncian. Realmente para un padre es muy vergonzoso, muy duro, hacer las denuncias pertinentes. Más cuando sé que hay violencia intrafamiliar. Entonces, las estadísticas no son, son solamente referenciales. Y estos datos que les comparto es de España. Los estudios que se han... En España sí hay denuncias de padres hacia sus hijos maltratadores. Luego, en el 2018, miren, en España... Representa solo el 15% de los que sufren el problema. Entonces, podemos ver que no todos los padres que sufren violencia en diferentes formas de parte de sus hijos hacen la denuncia. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque es como inexplicable, inaudito, que un padre, una madre pueda denunciar a sus hijos, ¿no? Según Javier Urra, también español, es un psicólogo clínico forense y defensor del menor de la comunidad. Es uno de los especialistas más reconocidos en investigación y descripción de violencia filoparental. Entonces, él nos manifiesta que en la mayoría de los casos la ejerce un menor varón de entre 12 a 18 años. Y que la agresión ocurre principalmente hacia la madre. Suele ser el hijo mayor, aunque puede tratarse de hijos menores. Lo que generalmente ocurre cuando los mayores han abandonado el hogar, ¿no? Entonces, Urra nos comparte el resultado de algunas investigaciones que él ha trabajado, ¿no? En que las edades de adolescentes que agreden principalmente a la madre fluctúan de 12 a 18 años. Y nos dice también que el agresor generalmente es varón. Otros estudios también españoles nos muestran que el 10% de las familias sufren esta agresión. Y sabemos que para temas de violencia no hay distinción de nada, ¿no? No hay distinción de nivel socioeconómico, ni religión, ni raza, ninguna otra creencia, ¿sí? Ni un modelo especial de familia. Y los principales agresores son los adolescentes varones hacia la madre. En la mayoría de los casos, según la investigación que se realizó en la Universidad de Princeton en el año 2013. Y también otro estudio que hizo este grupo de especialistas, Moya, Esparza, en el 18, sobre la relación entre violencia filioparental y la exposición a la violencia, incluso en lo llamado la teoría intergeneracional, ¿no? ¿Qué explican ellos? Que la violencia familiar enseña mucho a los niños. ¿Sí? Sabemos todos que los niños están en formación, por lo tanto, están en la etapa de aprender, de imitar a los adultos. Por lo tanto, diríamos que la conducta violenta del menor es aprendido. Son conductas aprendidas dentro del hogar. Principalmente estamos hablando de aquellas familias violentas, ¿no? Disfuncionales. Vamos a ver cómo está la violencia familiar en el Perú, porque si nos dicen que los niños, los adolescentes, aprenden a agredir de su familia, ¿no? Vamos a ver cómo está la violencia familiar en el Perú. En los últimos años, dice, los casos de violencia contra niños y adolescentes aumentaron más del 25%. Imagínense, con la pandemia esto debe haber aumentado, porque estos datos que tengo son del 2019. El maltrato, el abandono, la negligencia, la explotación, el abuso sexual son problemas graves y frecuentes que afectan a la niñez peruana. El 81.3% de adolescentes son de 12 a 17 años de edad que han sido víctimas de violencia psicológica o física. En el 2019, como les digo, más del 50% de casos atendidos por violencia a menores de 18 años fueron por violencia física y sexual. Recalcando que la violencia psicológica, generalmente, no se denuncia, no se expresa. ¿Por qué? Porque no se ve. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa denuncian o se quejan los padres? De violencia física y sexual, ¿no? También hay algunos datos que me parece importante revisarlo. Según Minedo, en el 2019, se han registrado, miren, violencia contra menores, más de 40.000 casos. Entonces, significa que nuestros niños y adolescentes están siendo violentados en las diferentes formas de violencia. Y, como repito, miren, en el 2018 tenemos un pico bien alto. Y de ahí para adelante, pienso que se han ido trabajando también algunos programas, tanto dirigido a la familia o a los padres en los colegios, para trabajar este tema de violencia contra los menores. Y también cabe recalcar que la violencia contra los menores afecta su desarrollo cognitivo, sensorial y emocional. Entonces, miren, también encontré en qué región o en qué provincia, en qué departamento del Perú hay más violencia a los menores. Entonces, miren, es en Lima, donde, no sé, es la capital del Perú, es una ciudad metrópoli moderna, que tiene de todo. Entre comillas, la gente que vive en Lima es más culto, más estudiado, más educado, tiene más información, ¿sí? Pero miren, es en Lima donde nuestros menores de edad son más agredidos. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hacer como un pequeño resumen, que son conductas aprendidas. ¿Sí? ¿De dónde? De la familia. Y sabemos que hay diferentes tipos de familias. Hay familias quizás muy rígidas o familias muy permisivas. En las familias rígidas, posiblemente los chicos se van a formar también dentro de una rigidez con cierto poder, a veces, de dominio. Y en aquellas familias donde los padres están ausentes, los hijos, pues, crecen como a su suerte, solos, ¿no? Donde no hay reglas, no hay normas de convivencia, donde los mensajes se sobreentienden, ¿verdad? Entonces, son estos algunos factores que produce este fenómeno de violencia de hijos hacia los padres. O quizás estaba pensando, de repente, las familias de ayer han evolucionado demasiado. Porque si nosotros o cada uno de nosotros hacemos una revisión de cómo están las familias de ayer y las familias de hoy, vamos a encontrar que yo creo que las familias de hoy se han ido como hacia el otro extremo de la pasividad, de la ausencia, porque papá y mamá se dedican más a trabajar y, bueno, se llena esos vacíos con cosas materiales, ¿no? Y eso va a repercutir, de hecho, en la crianza de los hijos, en la formación. Posiblemente se formen chicos bastante materialistas, que no tienen o tienen poca o escasa conexión emocional con los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo es que las familias de ayer, que tenían quizás menos recursos que nosotros, que las familias de hoy, recursos, digamos, de información, tecnológicos, donde un televisor se compartía en la sala para todos, pero hoy en día vemos que los niños tienen un televisor mínimo, un televisor en cada cuarto. O sea, cada cuarto, cada niño tiene su televisor en su cuarto. Y más aún, ahora el celular. Todos tienen un celular. Cada miembro de la familia tiene un celular. Entonces, ¿cómo, qué pasó? ¿Qué pasó con las familias? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Estamos confundiendo quizás en nuestra crianza? ¿Estamos reemplazando aspectos básicos como de apego, de formar valores, ¿no? Con temas materiales. Entonces, podemos ver cuán importante es la familia. Como profesionales de la salud, es necesario recordar, tener presente en cada intervención que hacemos, el tema de familia. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de familia? Porque sabemos que las familias funcionan como un sistema. ¿Verdad? ¿Y qué es un sistema? Nos preguntaremos. Un sistema es un conjunto. Es un todo. Es decir, el grupo de familia, los integrantes de una familia, van a verse afectados, todos, cuando hay algún problema de salud, no sé, un problema económico, papá perdió el trabajo, etc. Algún elemento nuevo que va a afectar a todos los integrantes. Y al mismo tiempo, de diferente manera, a cada integrantes. Entonces, todo el conjunto de familia se mueven, se ven afectados como un solo sistema. En la familia, vamos a encontrar que hay el ciclo familiar. Que comienza por la pareja, luego cuando esta pareja tiene su primer hijo, y cuando la familia va creciendo, ya este bebé, quizás ya es un niño o es un adolescente. Y cuando esos niños se hacen adultos, que le llamamos la etapa del despegue, y los chicos adultos ya empiezan a volar. Que eso sería lo normal, lo deseable. Pero vemos que en nuestra realidad peruana, los hijos de 20, 30, 40 años, siguen viviendo con los padres. Y finalmente, viene el nido vacío, cuando ya papá y mamá se quedan solos. ¿Qué más vamos a encontrar en una familia? Vamos a encontrar que en cada etapa de la vida que nos toca enfrentar, vamos a tener dificultades. Puede ser dificultades de adaptación, que yo ya me había acostumbrado a vivir solo con mi esposo, y que me choca, me he puesto mal quizás, o no sé cómo ser mamá, porque ya soy madre. Y luego, cuando tengo los hijos en la adolescencia, también, porque va a haber experiencias nuevas, ¿sí? Como propio, como características propias de la familia, de la etapa con hijos adolescentes, va a haber situaciones nuevas. ¿Y cómo es que las familias se enfrentan cada una de estas situaciones? Cuando la hija o el hijo ya se casa, tiene su propia familia, o salió embarazada, o no termina la carrera. Entonces, son dificultades que van a ir atravesando las familias en cada etapa. Diríamos, las familias funcionales, seguramente, se van a adaptar fácilmente, van a flexibilizar las relaciones para escucharse uno al otro y resolver cada dificultad que se presenta. Pero, ¿qué pasa con aquellas familias que quizás no tienen esa facilidad? ¿No? Y que en cada etapa, o en cada dificultad que tienen, ¿qué van a hacer? Van a entrar en conflicto, van a discutir, van a pelear, se van a descalificar los padres, etc. No van a resolver los problemas. Al contrario, los problemas van a crecer. ¿No? Entonces, estaríamos un poco diciendo, bueno, que esta familia es disfuncional, ¿no? Porque no está funcionando bien su sistema. No están resolviendo bien los problemas. Si bien es cierto que no existen las familias perfectas, pero también es importante que las familias tengan algunas características saludables de enfrentar los problemas. Pero cuando hay familias que no, que tienen dificultades en resolver sus problemas o porque de repente la pareja no se pone de acuerdo como padres, como pareja, que, no sé, están centrados más en el conflicto de pareja que en la crianza de los hijos, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto familiar disfuncional, es probable que empiece a gestar, a desarrollarse algún trastorno en uno de los miembros de la familia. En uno, pues, más hijos puede ser, ¿no? ¿Y cómo, tras de esta disfunción del sistema, algún hijo vulnerable, sensible, un miembro de la familia, no solo hijo, puede ser el esposo o la esposa, que comienza a desarrollar, vamos a ver, mencionar que puede ser una depresión, una A, algún otro trastorno. Entonces, esa presentación o ese trastorno en uno o más miembros de la familia, para nosotros se llama síntoma. Entonces, podremos decir que el síntoma es una expresión, ¿sí? Es una expresión de que en el sistema familiar hay elementos que están perturbando, ¿no? Hay problemas que no permiten que la familia se desarrolle, evolucione, de acuerdo a las etapas que tiene la familia, que ya hemos mencionado, que es el ciclo vital de la familia. Mire, Pereira, Roberto Pereira, que es un psicoterapeuta muy conocido, bueno, en nuestro medio de la psicoterapia, él ha hecho algunos estudios, un estudio específico sobre los factores familiares relacionados con la violencia filioparental. Él trabajó dos aspectos, miren, analizó y clasificó la labor de los padres en dos ejes. Uno, llamado la nutrición afectiva, valga la redundancia que hace poco hemos hablado de las relaciones nutricias, ¿verdad? Entonces, Roberto Pereira clasificó en dos ejes la labor de los padres que tienen con sus hijos, o sea, en la crianza, en la relación que tienen los padres con sus hijos. Y el segundo eje se ha referido al control y supervisión de las conductas. Entre estos dos ejes clasificó cuatro estilos relacionales que lo ha llamado, miren, el tipo 1, como padres con alta nutrición afectiva y alto control. Que lo ha tipificado como padres democráticos, aquellos padres que nutren la relación con sus hijos y al mismo tiempo controlan la conducta o supervisan la conducta de sus hijos. El segundo tipo de padres son aquellos con baja nutrición afectiva y alto control. O sea, solo les importa, diríamos, solo están centrados en corregir, en enseñar o quizás, o en controlar la conducta de los chicos. Pero el afecto es muy pobre. Los padres se llaman, o sea, tipificado como padres autoritarios. Y como tipo 3, tenemos a los padres con alta nutrición afectiva y bajo control. Entonces, aquellos padres se han tipificado como permisivos, liberales. Y tenemos un cuarto tipo. Son aquellos padres con baja nutrición y bajo control. Que se han tipificado como padres negligentes o ausentes. Vamos a ver cómo estos estilos parentales, las características de cada uno de ellos. Cómo son aquellos padres democráticos. Entonces, los padres democráticos son, dice, afectuosos, abiertos a la comunicación, ponen límites y normas. Practican la negociación más que la imposición. Supervisan y controlan a sus hijos. Al mismo tiempo que facilitan su autonomía e individuación. Entonces, aquellos padres democráticos son nutricios. Al mismo tiempo, supervisan y controlan la conducta de los hijos. Y los padres autoritarios o violentos más están centrados en el control que en la nutrición afectiva. No son proclives a la negociación. O sea, ellos imponen. Imponen las normas. Imponen las reglas. Creando, ¿qué les digo? Creando maltrato. ¿Sí? Con los hijos. Porque estaría obligando a hacer cosas que no desean hacerlo. Sin tomar en cuenta la edad incluso. Entonces, no está tomando en cuenta las necesidades del hijo. No pregunta cómo están, cómo se sienten o qué necesitan. Qué planes tienen, etc. Y los padres permisivos liberales son afectuosos. Pero le ponen escasos límites y normas a sus hijos. No supervisan las conductas de ellos. Les dan mucha libertad. Les satisfacen en exceso los caprichos de los hijos. Son entonces hijos, de repente, no sé, sobre protección. Son padres sobreprotectores a la vez, ¿no? Son permisivos y al mismo tiempo sobreprotectores. Porque les dan todo, no ponen límites. Les dan el gusto en todo. Nunca dicen no. Y los padres negligentes o ausentes, su nombre mismo lo dice. Son aquellos padres que están y no están en la casa. Hoy estamos trabajando muchos padres de familia en casa por vía remoto. Pero es como si no estuviéramos para los hijos. Y en la terapia me lo dicen. Es como si no estuvieran. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Están a su suerte. Son padres que no se involucran. No les proveen nutrición afectiva, ni controlan, ni supervisan las conductas de ellos. Hasta ver algún problema en los chicos. O cuando ya los hijos, o uno de los hijos, está en problemas. Como en problemas conductuales. Quizás en temas de consumo de sustancias psicoactivas. Ahí recién, papá y mamá despiertan y echan de menos a los hijos. ¿No? ¿No? Bien. Entonces, los resultados que obtiene Roberto Pereira en este estudio, en esta investigación. La investigación es que de aquellos padres democráticos, o dependiendo del estilo que tienen los padres para relacionarse con los hijos, miren los resultados. O sea, ¿cómo? ¿Qué tipo de chicos se van formando? De padres democráticos, por ejemplo, vamos a encontrar chicos que muestran mayor ajuste en su salud mental. Tienen una mejor salud mental. Los chicos de padres democráticos, que aquellos educados con otros estilos. El segundo estilo. ¿Cómo son los hijos de padres autoritarios violentos? Serán hijos sumisos inicialmente, pero después se vuelven rebeldes y hostiles. ¿Con quiénes? Con los mismos padres. Serán chicos que tienen autoestima baja y que han aprendido, como hemos visto en las diapositivas anteriores, chicos que han aprendido a resolver los problemas de manera violenta. Y en el tercer estilo relacional, tenemos a los padres permisivos liberales, que van a tener hijos, miren, descontrolados. Con facilidad de consumir drogas. Chicos problemas, que van a tener quejas en el colegio, van a tener problemas en sus relaciones, no sé, con enamorados, con sus relaciones con los demás. En la casa, a veces son chicos que hacen pataletas o chicos que salen y no piden permiso. O salen, piden permiso, pero no tienen hora de retorno a casa. O regresan al día siguiente, ebrios, ¿sí? Una serie de problemas. Los padres negligentes o ausentes también van a tener hijos muy parecidos, ¿no? Que fácilmente se irritan, fácilmente van a tener problemas de consumo, van a tener una autoestima bastante deteriorada y van a utilizar siempre la violencia para resolver alguna dificultad con los demás. Y algunas conclusiones de esta investigación, a mí me parece súper interesante. Entonces, la nueva violencia filioparental, entonces, estaría relacionado con padres permisivos liberales, en el que no establecen normas claras, ni hay ejercicio, no hay presencia de autoridad. Con los padres ausentes va a pasar algo parecido. A menudo son sobreprotectores, al mismo tiempo son padres muy permisivos, ¿sí? Que van a terminar convirtiéndose en hijos tiranos, hijos llamados, no sé, emperadores, ¿no? Con escasa autoestima, escasa empatía, baja tolerancia a la frustración. Bueno, entonces, la satisfacción inmediata de los deseos en los hijos puede deberse a problemas de pareja. Roberto Pereira se hincapié. También, cuando hay problemas de pareja, vamos a tener problemas en la crianza. ¿Por qué? Porque la pareja, cuando tiene problemas, está centrado más en sus problemas conyugales, en sus problemas de pareja, que en la crianza de los hijos. O, uno de ellos, uno de los padres, comienza a aliarse con uno de sus hijos. Comienzan las triangulaciones. O sea, triangulaciones se dice cuando los padres involucran, dejan intervenir, les invitan a intervenir en ese conflicto de pareja a los hijos o a uno de los hijos. Y algunos también se convierten en chivo expiatorio. O también, no solo hay alianzas, también hay coaliciones. Hay padres que se alían con uno de sus hijos para hacer coalición. O sea, actuar para hacer daño al otro. Dile esto, mira, les cuentan, no sé, les involucran en chismes, en conflictos de pareja. Y ahí, miren, finalmente uno de ellos logra que el hijo se convenza que el papá es malo, por ejemplo. Es malo, es quien abandonó a la familia, no sirve para nada, etc. Entonces, a ese malo hay que darle con la misma moneda. Entonces, empezamos a vengarnos, empezamos quizás a hacerle seguimiento, control de su vida, hacerle la vida imposible. Pero con la ayuda de uno de los hijos. Y también en esta violencia, en este fenómeno de violencia filioparental, estaría relacionado con los padres autoritarios y negligentes. Donde la violencia intrafamiliar, previa o psicopatología grave, en uno o más miembros de la familia aparece la violencia como una conducta defensiva y aprendida para resolver conflictos. También hace hincapié, Roberto Pereira, que, perdón, en algunas familias donde hay un paciente identificado, no sé, papá que tiene problemas de consumo de alcohol, mamá depresiva. O de repente uno de los hijos que ha nacido con síndrome de Down, tiene algún problema genético, algún trastorno, alguna alteración, alguna patología presente que también puede ser causa de la violencia hacia los padres. Y seguro que ustedes, como yo, han tenido estas experiencias. Entonces, podemos resaltar que la dinámica familiar influye tremendamente en la conducta o en la formación de estos chicos menores de edad. Hemos estado esperando que el conflicto conyugal, actual o pasado, distanciamiento de los cónyuges, genera un importante déficit educativo con afectación del área jerárquico. Cuando las parejas que tienen hijos están en proceso de separación, como les decía, se descalifican mucho como padres, entonces se pierde la autoridad. No hay normas para continuar el crecimiento de los hijos. Incluso, padres que triangulan a los hijos en el conflicto conyugal. También aparece la violencia con el afán de alejarse del tipo de relaciones o la toma por su beneficio. Cuando hay separaciones o procesos de separación por problemas de infidelidad, por ejemplo, a veces la mamá generalmente se alía con los hijos, se siente víctima, la pobrecita, la que ha sido agredida, la que ha sido engañada. Entonces, hace de que los chicos, los hijos, o sea, ¿no? Entonces, mamá como que aprovechara esa oportunidad y se beneficia acercándose a los hijos, aliándose con los hijos. Entonces, los hijos comienzan a sentir esos mismos sentimientos que mamá tiene hacia la pareja. Entonces, eso va a alejar a los hijos del papá o de la mamá, que generalmente es el papá quien se retira o es el infiel. Pocos, aunque ahora ya tenemos casos de mujeres que están agrediendo a la pareja, de mujeres infieles, ¿no? Pero, como la mujer es muy hábil, como que no se nota mucho eso, ¿no? No se hace evidente, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes, seguramente que sí, muchos de ustedes han leído este libro, El síndrome del emperador o del hijo tirano, cuando el maltratador es nuestro hijo, ¿sí? Es un libro bastante conocido, escrito por Javier Urra, el psicólogo que les hablé, muy conocido. Y él habla de las investigaciones que ha hecho, que ya les mencioné, sobre la violencia filioparental. Si alguien todavía no conoce este libro, lo va a encontrar en cualquier librería. La gran pregunta sería, ¿no? ¿Por qué los padres, si son tan agredidos, no denuncian? ¿Sí? Como ya lo estuve mencionando, la vergüenza hace de que todo quede en secreto. ¿No? Qué vergüenza, ¿cómo voy a denunciar a mis hijos? Mejor me callo. ¿No? Dejo pasar. No, me moriría, se me cae la cara. Entonces, este tipo de violencia queda en secreto, no se denuncia. ¿No? Y si es que se denuncia, como lo hacen en España, en nuestro medio, debe haber, pero escaso, escaso. No, yo no he encontrado estadísticas. Cuando se denuncia, en contextos judiciales, de hecho, los profesionales se van a centrar en hacer cumplir las leyes, en juzgar al agresor. Pero, esa forma de resolver este fenómeno, para nosotros, los terapeutas sistémicos, no da mucho resultado. ¿Por qué? Porque están trabajando de manera lineal, de manera unidireccional, pensando en la causa y el efecto. Nosotros, en la sistémica, trabajamos con una visión más de circularidad, de reciprocidad, donde las familias, los integrantes de una familia, se relacionan uno con el otro, ¿sí? No es que A va a ser efecto de B o va a tener los problemas de B. O sea, solamente la relación es entre dos personas y ahí mueren. No. En la sistémica, el grupo familiar, miren, circula los sentimientos, las emociones, la comunicación, ¿sí? Todo, miren, la comunicación verbal y no verbal, o sea, los gestos, van a transmitirse de un miembro a otro. Y se versa. Y también, miren, no solo queda en eso, o sea, no solo queda en la comunicación, digamos, verbal o explícita, sino también en algo implícito. Va a quedar también, bueno, nosotros consideramos los sentimientos, las emociones de cada miembro de la familia. Entonces, decimos que la comunicación es uno de los pilares que sostiene a la sistémica, los axiomas de la comunicación, ¿sí? Que la comunicación define la relación en una familia o en general entre los seres humanos. O sea, la forma como uno se comunica con el otro está determinando el tipo de relación que está construyendo. En una pareja, ¿cómo empezó la relación? ¿Cómo era esa comunicación de amigos? ¿Cómo era la comunicación cuando ya empezaron la etapa de enamoramiento? Y algunas veces yo pregunto y me dicen, no, pero es que cuando éramos amigos tenía otra enamorada. Y cuando empezamos la etapa del enamoramiento, bueno, me dijo que había terminado. Pero al parecer que no, porque después de un tiempo volvió con la ex. Entonces, miren, ese tipo de comunicación. Y estas dos personas ya están construyendo una relación, ¿no? Es que están construyendo una relación de desconfianza. Pasó el tiempo, a pesar de todo ese tipo de comunicación que ellos han mantenido, logran formalizar la relación, se hacen padres. Han pasado 10 años, 20 años, y cuando tienen problemas de pareja, yo pregunto, ¿y desde cuándo hay desconfianza en la relación? Entonces ellos hacen memoria y dicen, uy, desde que éramos amigos. No, desde que éramos novios. Entonces, él me engañó o ella me engañó, ¿no? Entonces, para darnos cuenta, el tipo de relación que estas dos personas han construido, ¿sí? A través de la comunicación, a través de la interacción de estas dos personas, ¿verdad? Y para ya entrar al mundo terapéutico o intervención terapéutica, es importante conocer algunas teorías, digamos así, ¿no? Como es, por ejemplo, conocer un poco este fenómeno que acabo de compartirles. Y como diría Maturana, los seres humanos son animales amorosos, hasta el punto de enfermarse cuando se quedan sin amor, ¿no? Y él continúa diciéndonos, el maltrato es la primera y más directa consecuencia de la interferencia del poder sobre el amor. El ser humano maltrata cuando no se siente amado y cuando está más interesado en dominar que en amar. Estableciendo una cadena sin fin, en la cual la víctima de hoy es el maltratador de mañana. Entonces, esto me hace recordar también que la violencia tiene un ciclo que todos conocemos, ¿no? El ciclo de la violencia. Se mantiene en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de nuestros niños que maltratan a sus padres, ¿no? Pero como aprendizaje de sus padres. Entonces, podríamos ahora decir que estos padres que maltratan a sus hijos también entonces han sido maltrados en su infancia, ¿no? Maturana es un especialista que ha hecho muchos estudios también sobre las relaciones humanas. Bueno, ¿y cuál es nuestro rol en este contexto tan delicado? No es fácil trabajar con familias que tienen problemas de violencia, con familias que nos traen a los hijos malcriados, a los hijos agresivos, impulsivos, mentirosos, etc. Con una serie de etiquetas. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Contextualizar la terapia. En otras palabras. Hemos dicho, en el aspecto judicial, porque los padres vienen quejándose de sus hijos, ¿verdad? Como diciéndoles, mira, y como haciendo una denuncia de que estos chicos me pegan, me gritan, me maltratan, me tiran las cosas. A ver ustedes qué pueden hacer. Usted, señora terapeuta, ¿cómo puede arreglar a mi hijo? Porque yo no tengo nada que ver en este asunto. El que está mal, el enfermo, son ellos o él. Entonces, en un contexto judicial, estaríamos viendo a los chicos agresores, maltratadores y a los padres como víctima, ¿verdad? Pero en la psicoterapia, para nosotros, ya les iba explicando, no es así. Porque la interacción entre los miembros de la familia es de forma circular, de forma constante. De uno con el otro. De manera, diríamos, interminable. ¿No? Papá, ¿cómo se relaciona con sus hijos? Con cada uno de sus hijos. Papá, ¿cómo se relaciona con su esposa? ¿Cómo es la relación entre hermanos? ¿Cómo es la relación de la madre con sus hijos? De repente, hay un hijo adoptado. A lo mejor, la familia es reconstituida. ¿No? Que tienen hijos de un compromiso anterior y también tienen hijos ahora con la nueva pareja. ¿Verdad? Entonces, tenemos que crear el contexto terapéutico. Enfatizando de que no estamos en un contexto judicial. No vamos a juzgar a los hijos ni a los padres. Más bien, la responsabilidad del terapeuta sería la intervención. Basado en la prevención y en la curación del malestar. Porque si los padres vienen quejándose de sus hijos, es porque lo están pasando mal. ¿No? Estuve viendo a una familia justo ayer, una familia monoparental. Una señora que vive con sus tres hijos. La mayor de 18, el segundo de 11 y un pequeñito de 5. La señora muy afligida, muy dolida, sintiéndose mal como madre, al mismo tiempo quejándose del hijo, del varón del segundo de 11 años, que totalmente malcriado, no le obedece, no quiere hacer la tarea, con una serie de quejas. Entonces el terapeuta, ¿qué tiene que hacer con todo el conocimiento teórico que tiene de que las relaciones no son de A a B solamente? No, esto va más allá. Y tampoco para nosotros existe solo la víctima. O sea, ¿nosotros enfocamos nuestro trabajo solo dirigido a la víctima, en este caso a la madre? No. No, porque sabemos que posiblemente la madre no se está relacionando democráticamente con este puber, que está en todo el desarrollo, en todo el cambio de su misma etapa. No, sino también tanto el maltratador como la víctima están sufriendo, ¿sí? No solamente el maltratado, en este caso la madre maltratada. Entonces es preciso trabajar con el niño o el adolescente sobre su experiencia de víctima, sobre la relación con el agresor, cómo se están relacionando. Entonces yo empecé a hablar con esta señora. Señora, ¿pero qué está pasando con su hijo? No sé, no sé, me decía. Que yo le trato, que le estoy premiando, le estoy dando, le estoy dejando jugar dos horas en la máquina, cada vez que se esfuerza, etc. Pero no sé qué tiene, qué cambia de momentos. Entonces cuando seguimos conversando, un poco explorando cómo se relaciona la madre con este hijo, sale de que la madre le ordena todo el tiempo, la madre le exige todo el tiempo, le dice lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer todo el tiempo. O sea, se convierte en una madre que le pone la misma música al hijo, mañana tarde y no, y a cualquiera le va a aburrir, ¿sí? Y yo creo que yo también podría reaccionar. Si todo el tiempo me están ordenando, si todo el tiempo están tomando decisiones por mí, si todo el tiempo me exigen y me exigen, ¿no? Recuerdan de los estilos relacionales, de los diferentes estilos de relación que hemos visto de los padres, ¿no? Pero mamá estaba descuidando esa parte afectiva, la parte nutricional. La madre trabaja para sus tres hijos, ella ve todos los gastos, entonces también el estrés de trabajar hoy en esta pandemia para una madre sola es muy complicado. Entonces ella, con su estrés, su preocupación de la economía, encima de la crianza, el cuidado, la supervisión de sus hijos, ya no daba más tampoco. Tuvimos que hablar todo eso, que ella se diera cuenta porque no lo estaba percibiendo esa parte, ¿no? La parte afectiva, la parte nutricia con su hijo. Solamente quizás ella se estaba afanando por darles de comer, por darles los estudios, o sea, pagar el colegio y ya, era todo, ¿no? Bueno, vamos avanzando. También en la terapia tenemos que ver cómo están las dinámicas familiares, como les acabo de explicar. ¿Qué le llevó a la violencia filioparental, no? ¿Qué elementos están permitiendo que se desarrolle y se mantenga esta relación violenta entre hijos y padres? O quizás, bueno, yo creo que empezó primero de parte de los padres el maltrato. ¿No les parece? Claro, como hemos venido revisando, posiblemente, ¿quién empezó a maltratar primero? Es la mamá. Pero es la mamá quien se queja después que su hijo es violento, agresivo. ¿No? Bien curioso. Entonces, esos temas los vamos trabajando en las sesiones, donde se definen los objetivos. Dejar claro que la violencia familiar o la violencia en general no es aceptable, pero hay una corresponsabilidad. ¿Sí? En este caso que les comento, de la madre y su hijo de 11 años, es responsable. ¿Sólo el hijo? No. ¿Sólo la madre? Tampoco. Hay una corresponsabilidad. Entonces, en la terapia tendremos que trabajar eso. ¿No? Con el hijo. Y con la intervención, la ayuda también de sus otros hijos. Principalmente, la hija mayor de esta señora es muy, muy asertiva. Realmente, es una excelente coterapeuta. También tendremos que aclarar que, como ya les dije, estoy redundando un poco, que en la terapia, el terapeuta no es un juez. ¿No? Porque esta madre estuvo mal, sintiéndose muy mal, no solo porque tenía un hijo agresivo, sino como madre. Como madre, se estaba sintiendo pésima. Ella se rompió en llanto y me dijo, soy una fracasada. Soy una madre fracasada. Según yo, estoy diciendo las cosas bien, me dijo. Pero, veo que los resultados son todo lo contrario. Soy una mala madre. ¿No? Entonces, también hay que ver eso. Esa parte. Buscar la ayuda de colaboración de ambas partes. ¿No? Y si es una familia, además integrantes, también participan en la terapia. Ellos también colaboran buscando elementos nuevos para solucionar ese problema de violencia. Cuando les contaba que los padres vienen, trayéndonos a su hijo malquiriado, impulsivo, agresivo, he visto en la terapia presencial que este hijo, recuerdo clarito de un caso, bueno, los casos excepcionales uno los recuerda siempre, ¿no? Un chico de 14 años que no quería hablar en la terapia y venía con una polera con capucha. Pero que la capucha se lo había puesto de una manera tal que solo se dejaba ver la mitad de la cara. Y él estaba todo el tiempo con la cabeza agacha, como avergonzado. Y no quería hablar, porque la mamá todo el tiempo se estaba quejando de él, ¿no? Entonces, nos estaba diciendo que este hijo es culpable del sufrimiento de la familia. Entonces, un chico con esa culpa que pesa tanto como esta mochila, imagínense cómo se siente. Y si encima el terapeuta comienza a regañar a este chico malquiriado, ¿se imaginan ustedes? Es como poner una piedra más en esa mochila, ¿verdad? Entonces, nosotros en la terapia lo que hacemos es deliberar, ayudar que esta mochila sea más ligera. ¿Sí? ¿Qué hacemos para que esta mochila sea más ligera? Hablamos de la corresponsabilidad. Además, empezamos a connotar positivamente tanto a los padres como a los hijos, porque todos tenemos cosas buenas. Y yo, por lo menos, he visto que esta técnica de la connotación positiva da mejores resultados, ¿no? Entonces, no satanicemos a los padres, ni a los hijos agresivos o violentos. A veces los satanizamos tanto, los animalizamos, ¿no? Perseguimos como delincuentes. O quizás en una sociedad lo que vemos es eso, ¿no? Que al hombre ogro, que al hombre malo, que al hombre tal por cual, que se pudre en la cárcel. Y pobrecita la mujer, que está como un cuadrito en la sala, que no se mueve, no hace nada malo, es una mansa paloma. Hay que darle la casa de refugio, hay que darle su psicólogo, su terapeuta y todas las ayudas habidas y por haber. ¿No? Entonces, puede ser que hayan casos muy, muy... Fuertes como, no sé, un abuso sexual de padres hacia los hijos, ¿no? De hecho, hemos dicho que la violencia no es aceptable, por ningún motivo. Entonces, habrá que ver las leyes, habrá que ver si son niños, los niños indefensos, los niños hay que protegerlos, hay que defender sus derechos. Tampoco quiero decir que este tipo de casos, sumamente delicado, va a quedar en una terapia donde trabajamos la corresponsabilidad, ¿no? También es válido en estos casos las leyes, ¿no? Entonces, los padres o familiares maltratadores han sufrido en el pasado. Esta modalidad relacional, repiten lo mismo con sus hijos. O sea, los padres que han sido maltratados en la infancia, ¿qué hacen? Sácanlo todo lo que saben, ¿no? Entonces, esa relación violenta, disfuncional, aprenden los hijos, ¿sí? Entonces, queda claro en qué son conductas aprendidas. Es importante tener presente estas teorías durante la intervención. También sabemos, estoy creo redondando aquí, que la violencia no es asunto de víctimas ni victimarios, ¿verdad? Es de ambas partes. Es un asunto que tiene que ver la familia con sus diversos papeles, con diversas funciones que cumple cada integrante de la familia. Vamos a suponer que sí, hay víctimas y victimarios. Entonces, el resto de integrantes de las familias han estado de espectadores, ¿no? Y por ser espectadores, también son responsables. Por lo tanto, es importante su participación en la terapia. ¿No? Entonces, todos, todo el grupo familiar participa. Participa este fenómeno de violencia de hijos contra los padres. Incluso hay familias que mantienen, que mantienen este ciclo de la violencia por el tiempo, ¿no? A veces por las eternidades, ¿sí? Y cómo es que el pensar causa y efecto puede mantener o aumentar incluso los casos de violencia. Entonces, lo que hacemos es establecer una alianza colaborativa con la familia. Es no etiquetar al niño como al enfermo o como, no sé, al malcriado, etc. También sabemos ahora que ese niño malcriado, berrinchoso, impulsivo, etc., etc., agresivo, es el síntoma. El síntoma de esa dinámica familiar disfuncional. Es decir, el síntoma es la expresión, dijimos, de esa familia que está funcionando de manera perturbadora. Seguramente hay elementos o hay problemas que no se están resolviendo adecuadamente o de una manera sana. Entonces, es necesario también resaltar las fortalezas que tienen las familias durante la terapia. Como les dije, eso se llama connotación positiva. Todas las familias y cada miembro de la familia tiene fortalezas. Porque en su día a día, ellos lo único que hacen es criticarse, maltratarse. Entonces, se han olvidado de ver lo positivo que cada uno tiene. Entonces, nosotros introducimos el elemento nuevo de connotarlos positivamente. ¿Sí? De decirles, mira, yo le dije a esa señora que les contaba con su hijo de 11 años, señora, usted es una excelente madre. Puedo ver cuánto ama a su hijo. ¿Por qué? Porque se está preocupando. Trabaja para alimentarlos bien, para darles sus estudios, vestimenta, una casa. Es una madre excelente. ¿No? ¿Pero qué? Bueno, es posible como todos, como todas las madres, hacemos cosas sin darnos cuenta o simplemente porque no hemos aprendido. ¿Sí? O descuidamos también inconscientemente o conscientemente, pero principalmente tiene que ver las pautas transgeneracionales. ¿Qué aprendí yo de mis padres? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué vi en ellos? Quizás más se preocuparon por dar lo material. Entonces, yo estoy haciendo lo mismo, descuidando la parte afectiva, como les decía. Pero tienen fortalezas. Esa madre que se siente fracasada como madre, tiene fortalezas. ¿No? O tiene quizás debilidades que hay que fortalecerlas durante la sesión. Igualmente al chico, a su hijo. Oye, él es un chico bien risueño cuando está tranquilo. ¿No? Oye, y le digo, mira, tú eres un excelente hijo. Porque mamá, cuando yo pregunté, ¿y qué cosas buenas hace su hijo? Al parecer no hace nada bueno. Bueno, entonces ella dijo, no, sí, cuando está tranquilo, cuida a su hermanito, le hace jugar, le trata con cariño. Barre la casa, ayuda en la cocina. Sí, entonces tiene cosas buenas. Es un chico, un buen hijo. Un buen hermano. ¿No? Entonces, vieran ustedes cómo cambia hasta la expresión facial, tanto de la madre como del niño, como del hijo. No saben, no se imaginan la verdad. Es, no sé cómo explicarlo, pero es tan satisfactorio para mí, realmente como terapeuta, poder introducir esos elementos nuevos en el seno familiar, para que entre ellos comiencen a reencontrarse. ¿No? Entonces, el terapeuta no es el omnipotente. No es el que va a resolver los problemas de la familia. No es aquel que sabe todo. ¿No? El terapeuta es un humilde cuidador de la familia, tratando en todo momento de que se escuche la voz de todos, principalmente de los hijos etiquetados. Entonces, hay que despatologizar a los hijos. Nosotros no somos especialistas en psiquiatría de niños para poner diagnóstico. A veces vienen a la terapia del colegio, que lo ha derivado la psicóloga o la profesora, y le han dicho a la mamá que es un niño hiperactivo, ¿no? Y que lo traten en psiquiatría. Trabajamos la relación, entonces, paterno-filial. Esa relación de apego, de nutrición afectiva y la independencia al mismo tiempo. Tenemos que aliarnos con el maltratador, valorar los recursos que tiene la familia para recuperarse, para ayudarse entre ellos. Porque son ellos los que viven el día a día. Les traje también el genograma como una técnica que se utiliza en la terapia, que ya lo hemos mencionado incluso en las jornadas anteriores, para ver las pautas generacionales, como ya les iba explicando. Vamos a ver cómo eran los padres, cómo son los hijos, y estos hijos cuando se hacen padres, cómo son con sus hijos. Y así por generaciones, ¿no? Hemos visto que se transmiten las pautas relacionales. Bueno, ya me faltan un par de diapositivas para terminar, pero quería comentarles que los casos que vienen a terapia familiar son parejas y familias, todo tipo de casos. Principalmente vienen casos judiciales, por denuncias de él, de ella, o de los hijos que denuncian a sus padres, de hermanos, etc. Principalmente denuncias por conflictos de pareja. Vienen problemas del ciclo vital con hijos adolescentes. De esas familias tenemos bastante que se quejan que tienen problemas con sus hijos adolescentes. Vienen casos en procesos de separación, de triangulaciones, o que están en proceso de divorcio. También vienen familias con pacientes identificados. ¿Y cómo llegan al hospital? Yo quiero comentarles esto por alguna razón. Ahora yo les explico. Al hospital vienen familias derivadas por instituciones públicas y privadas, tanto del contexto judicial, como del de MUNA, de ANAR, de los colegios, y de los diferentes profesionales a nivel nacional. Bueno, yo todavía no he tenido casos que hayan derivado algún centro de salud mental comunitario, pero seguro que ya lo van a hacer. Y también en el hospital hemos estado trabajando la terapia multifamiliar, con todas las denuncias por violencia. Que por ahora la pandemia, esto como que se ha detenido. Pero pronto vamos a reanudar este trabajo, que ha sido muy, muy productivo. Bueno, quería un poquito también comentarles de cómo sería entonces una familia funcional, cómo sería una familia sana, diríamos. No perfecta. Según Virginia Satir, se llama la familia nutridora, que se caracteriza por que demuestran y manifiestan mucho contacto físico entre unos y otros. Se escuchan entre ellos, hablan claro, o sea, se comunican de una manera muy asertiva. Respetan y toleran sus diferencias. Aceptan los errores que tiene uno. Aceptan los desacuerdos. O sea, hay bastante tolerancia y flexibilidad. Se acepta la individualidad de cada miembro. Se acepta que cada miembro es diferente, es único. Hacen planes. Todos disfrutan el tiempo para compartir. Son honestos, o sea, practican valores. Son sinceros. Son sinceros unos con los otros. ¿Sí? Entonces, un poquito nada más para diferenciar, ¿no? Bueno, entonces, voy terminando mi presentación diciéndoles que la psicoterapia tiene lugar allí donde se superponen dos zonas de juego. Es así cuando vienen las familias con pacientes identificados. La familia tiene en sus hijos a los mejores coterapeutas. Las familias que vienen con hijos, de verdad, que a mí me encanta trabajar cuando vienen familias con hijos. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen la terapia. Yo soy solo una conductora. Ellos son muy creativos, muy espontáneos, muy originales. Bien difícil que ellos puedan inventar historias. Tal cual viven. Tal cual es la historia. Entonces, también decimos que cada familia es única. Por lo tanto, cada relación terapéutica también es única. ¿No? Les traje alguna bibliografía. Les dejo algunos libros de Roberto Pereira y de Juan Luis Linares, que son psicoterapeutas españoles muy conocidos y que trabajan con el enfoque sistémico. Muchas gracias.